Vamos allá, vamos allá, vamos allá Ay, videíto, la verdad interesante, bastante enfocado en el tema de Gallagher, pero también hablaremos gente de Sorlot, ¿vale? La verdad que... que... bueno, es sorprendente que por la noche el Diario Marca haya publicado un artículo a las diez y media de la noche, ¿no? Parece ser que creo que se le han adelantado los acontecimientos y que este artículo, pues, lo mismo estaba programado para las seis de la mañana, para las cinco de la mañana, para cosas así y dejarlo por la madrugada Eh, Ismael, ¿qué ha pasado con Gallagher? Dale para atrás el directo, ¿vale? Dale una hora y pico para atrás el directo y te ves todo lo de Gallagher desde el principio, ¿vale? Que lo acabamos de contar y este es el último capítulo, así no te pierdes absolutamente nada, crack, ¿vale? Bien ahí, listo está, lo que estaba diciendo, ¿no? Huele a típico artículo, gente, de estos de por las mañanas, que Jaime me despierta con este artículo, pero al final Ha llegado a esta noche porque se han adelantado los acontecimientos Vamos a hablar de Sorlot, digo, vamos a hablar de Gallagher, dadle a like, gente, los últimos venga ahí, oh, 197 likes, gente Hay que subir los likes del directo, ¿eh? Hay que subir los likes del directo, ¿eh, mi gente? Por favor Dadle a like y los del vídeo también y suscribiros al canal, por favor, que también es importante A ver, Diario Marca, vamos a empezar hablando de Sorlot, ¿vale? Vamos a empezar a comentar este artículo del Diario Marca, dice Aunque el Villarreal no rebajará el precio del noruego, se abre a negociar la forma de pago de sus 38 kilos de cláusula Vale, pues tengo que apuntar aquí como titular, Villarreal, Villa, eh, quiere negociar Listo Y, eh, por otro lado, tema Gallagher, pero eso lo trataremos en cuanto determinemos el tema de Sorlot, ¿vale? Eh, Sorlot había iniciado el pulso con Dobik siendo el preferido de la dirección deportiva Es verdad, así lo anunciaron ellos, como bien le puse a David Medina en un tuit Así lo anunciaron ellos en el, eh, en el artículo que escribieron el 22 de mayo Dice, la mayor facilidad para alcanzar el acuerdo con el Girona Que con el Villarreal había empujado al Atlético a decantarse por el Pichichi Sin embargo, tras irse atrás de la operación en el Metropolitano Se volvería a su primer objetivo Lógicamente, lo que pasa es que ahora el Villarreal te va a decir Ah, que ahora sí vienes, ¿no? Eh, con una propuesta que finalmente se puede tornar exitosa, ¿no? En ese sentido, eh, el Villarreal, dice, no está dispuesto a rebajar los 38 millones Que marcaban la cláusula de Sorlot Pero, ojo con esto, sí que han accedido a negociar la forma de pago Vale, o sea, el Atleti tiene que pagar 38 millones sí o sí Pero a lo mejor no paga la cláusula Paga 35 más 3 en variables de fácil cumplimiento Y se ahorra todos los trámites de pagar la cláusula Bueno, ok, ok, dentro de lo que cabe, ok Sigo diciendo que pagar cerca de 40 melones por Sorlot Me parece algo total y absolutamente desproporcionado, eh, ya os lo digo Eh, una flexibilidad, dice, que se antoja es clave para cerrar la operación Pues aunque, bien, justo lo que yo estaba diciendo Aunque el Atlético abonará esa cantidad similar a la que iba a desembolsar por Dobrik Ya no tendrá que hacerlo a Tocateja Dotándole de ese modo mayor oxígeno para afrontar otras operaciones Cuidadín, cuidadín Y entre ellas entra la de Conor Gallagher Pero es que me encanta, me encanta este, este, este artículo O sea, es, es, este, este título es, es, es una maravilla, ¿no? Miquel Merino colma la paciencia rojiblanca, ¿no? Eh, la llegada de Gallagher, dice, también viene condicionada porque Falló la negociación con Miquel Merino El jugador de la Real Sociedad partía como objetivo número uno Al final aquí parece que Mate tenía razón con el tema de Gallagher Eh, recibiendo, dice, una propuesta por parte del Atlético Desde incluso antes de la Eurocopa De hecho, a pese a que se metró receptivo Eh, iría demostrando sus respuestas Demorando, perdón, sus respuestas En repetidas ocasiones al mismo tiempo que entraba el Arsenal en escena Hasta el punto de que ha colmado la paciencia de la dirección deportiva Que se había visto obligada al plan B Y ahora ya sí te introducen el tema de Gallagher, ¿vale? Para que veáis que esta es la forma de introducir el tema de Gallagher en el, en el markup Una forma, la verdad, bastante a su estilo de Yo te sigo diciendo que Merino era el punto número uno El Atleti se ha cansado de ese punto número uno Bueno, de ese plan A o de ese plan número uno Y ahora no les queda más remedio En su universo, ¿no? En el universo de marca No les queda más remedio al Atleti Que ir a por el plan B, ¿vale? Ya te están introduciendo Para poder escribir con claridad De que el nuevo objetivo Es, eh, Connor Gallagher, ¿vale? De ahí lanzarse para Connor Gallagher Que como Merino tiene contratos a 2025 Acortaría notablemente las distancias con el Chelsea Pues a pesar de que el precio de salida se iniciaba en 50 millones El Atlético está próximo Ojo, está próximo El Atlético está próximo a alcanzar un acuerdo alrededor de los 40 kilos Incluyendo variables Me sorprende que el marca también dé veracidad A que están Llegando a un acuerdo Ya así De primeras No dicen nada del futbolista Gente No hablan de Se tiene el sí del futbolista Se tiene el No sé Ha dado el ok Tienes el ok pero falta negociar el tal Sí que es verdad que aquí Desde Inglaterra ¿Dónde está el tuit? Se nos decía que Eh El Internacional Inglés Había acordado un contrato de 5 años hasta 2029 Pero es la única referencia a Gallagher que teníamos O sea que tenemos Quiero decir A Gallagher A la persona No al No a lo que es el fichaje A Gallagher como persona Como futbolista Siempre nos hablan de los clubes Y no dicen nada de De Gallagher Bueno Alessio Alaimo La Fuente de Berta Directa en Italia El Atleti trabaja con Gallagher del Chelsea Horas calientes para el Centro campista Desde el 3 de junio Cuando Yo no tengo ningún problema en decir Que en ese vídeo que subí yo el 3 de junio O el 4 Yo dije que creo que Que creía que estaban utilizando al Atleti Lo veía la verdad bastante complicado Y ahora Lo veo Más Posible Pero a mí me tienen que hablar del acuerdo con el futbolista Quiero decir Yo soy de la cofradía Ya lo sabéis Yo siempre os digo Soy de la cofradía de Los jugadores juegan donde quieren jugar Da igual que tú tengas contrato O sea Un acuerdo con el club Y no hablo del caso de Dobrik Da igual que tú tengas un acuerdo con un club X Si ese futbolista no se quiere a ese club X Muy probablemente En un porcentaje bastante alto El futbolista se acabe yendo al equipo que quiere Ya da igual como lo hagan Pero cuidado Pero cuidado Entonces Yo necesito que alguien me hable Del punto de vista del futbolista No tanto de los equipos Porque si no Si solo me hablan Y ya lo digo en serio Si solo me hablan de acuerdos Chelsea-Atleti Tal cual cual Y nadie me dice Nada más que un Tweet ¿Qué concho está pasando con el acuerdo Gallagher-Atleti? Cuidado Veremos a ver Es que hasta ahí no he llegado Jaime Tienes que comprender Que cuando estoy en directo Pues obviamente Me fío de tu criterio Me fío de tus cosas Y lo pongo todo en orden En el que me lo vas mandando No he llegado a eso todavía Obviamente De hecho tengo aquí el tweet Pero no he llegado a eso todavía Entonces En mi cabeza todavía no sé Lo que ha hablado Lo que ha hablado Fabricio ¿Sabes? Entonces Yo te estoy contando Lo que sé hasta ahora mismo No me da No me da eso ¿No? Pero claro Me tiene que contar cosas De Atletic El Atleti negocia Con el Chelsea Un acuerdo por Conor Gallagher El Atleti Está en conversaciones avanzadas Con el Chelsea Claro Míralo Si bien un acuerdo Entre los dos clubes Está cerca No hay acuerdo Entre el Atlético Y Gallagher El Internacional Inglés Ha entrado en el último año De su contrato Y el Chelsea Está dispuesto a escuchar ofertas Aunque también hay dudas Sobre cómo encajaría En el sistema De Maresca De Atletic Informó Que el Aston Villa Mantuvo conversaciones preliminares Con el Chelsea Sobre la posibilidad De fichar al mediocampista Mientras que el Tottenham También tiene un interés El Chelsea Le dijo a Conor Gallagher Junto a Cole Palmer Y Marco Ucurella Que no tienen que unirse A la gira de pretemporada Y que pueden comenzar A entrenar A principios de agosto Es que al final Es esto No hay acuerdo Entre Atlético Y Gallagher Ahora mismo Según de Atlético Y según Fabricio Romano Las negociaciones Entre Atlético Madrid Y el Chelsea Y el equipo de Conor Gallagher Siguen en marchas Incluso esta noche El miércoles Habrá más información En exclusiva Ya que el Atlético Está cerca Pero sigue trabajando En el lado de los jugadores Claro Tiene que trabajar En el lado de los jugadores A mí Fabricio A mí Yo os digo una cosa Como Como colofona Esta primera tirada De capítulos Del tema Gallagher Que seguramente Mañana hagamos otra tirada Seguramente Os digo una cosa Como Como conclusión Ya me has hablado Largo y tendido Me has contado Me he hecho Con este van Cuatro vídeos ¿Vale? Con este van Cuatro vídeos De Conor Gallagher Contándome Cómo va avanzando Como todo Como tal Pero solo me has hablado O sea En esos cuatro vídeos Casi en todos Hablamos de Oferta Atleti Chelsea Pero hablamos poquito De acuerdo Conor Gallagher Quiero decir Espero Espero Que lo próximo Que se publique De Conor Gallagher En esta cronología Sea Que ya están Tratando De llegar A un acuerdo O algo Porque si no Yo Tendría Yo tendría Alguna reticencia De por qué No me cuentan De por qué No me cuentan Acuerdo Jugador Atleti La verdad Y esta es mi Esta es mi Conclusión Espero Y quiero Que de verdad Me cuenten También el avance Atleti-Gallagher No solo Atleti-Chelsea ¿Vale? Con esto Terminamos por aquí Esta primera tirada Del culebrón De Gallagher ¿Eh?